En este vídeo de hoy, perdonad mi voz, estoy un poco afónica, pero no pasa nada, estoy aquí, es lo que cuenta, es lo importante. Os voy a hablar de mis libros, de mis libros favoritos, ya sabéis que en agosto o así me marcho para Estados Unidos, para estar allí 10 meses. Pues antes de que me quede sin libros, voy a hacer este vídeo muy pedido por muchos de vosotros, me preguntáis cuáles son tus libros favoritos, tal, no sé qué. Aquí está, aquí vengo yo, antes de que esto se acabe, ay qué triste. Bueno, primero de todo decir que ya no leo tanto como solía hacerlo, no sé si fue en el año 2014, me leí 70 libros en un año, me gustaba comprarlos, no solo leerlos, comprarlos para coleccionarlos, no me arrepiento de nada. Así que voy a empezar un poco diciéndoos mis libros favoritos, los libros que me han marcado un poco en mi vida como lectora, y para eso os voy a hablar de los libros que me hicieron leer. Porque yo hasta entonces no leía nada. Hasta que descubrí estos libros. ¿Qué son los libros de Percy Jackson? ¿Qué son estos cinco libros? Vi en el cine la segunda película de Percy Jackson, no me preguntéis por qué, vi la segunda antes de la primera, así que dije, quiero saber qué pasa. Así que decidí, bueno, pues voy a leer los libros. La cosa es que me leí el primero, y luego me leí el segundo, y luego me leí el tercero, y el cuarto, y el quinto, y por lo que me di cuenta, me encantaba. Después de leer esto, empecé a leerme los siguientes, El héroe perdido, El hijo de Neptuno, La marca de Atenea, La casa de Hades, y La sangre del Olimpo. Así que Percy Jackson y su autor Rick Riordan marcaron un antes y un después en mi vida lectora. La gente que me dice, es que a mí no me gusta leer, no lo disfruto, me aburro, me canso... Yo digo que para que te empiece a gustar la lectura, tienes que encontrar ese libro que haga... Y que tengas ganas de leer más libros, no es algo que tengas que forzar. Ir cogiendo libros, y habrá uno, seguro que hay uno, que tienda el interés en la lectura, y de ahí en adelante será una cosa que hagas por placer y no por obligación. Otro libro que también marcó un antes y un después para mí fue Bajo la misma estrella. Fue el primer libro que leí que me hizo sentir de verdad esa emoción. Yo me leí el libro bastante antes de que anunciasen que la película iba a salir. Soy súper hipster, no sé. Y fue el primer libro que de verdad que me emocionó y dije, joder, qué bonito. O sea, esto de la lectura es algo maravilloso. Así que esa es más o menos mi historia de lectora. Percy Jackson y Bajo la misma estrella fueron lo que cambió Everything in my life. No tengo favoritos favoritísimos de la vida, pero hoy en este vídeo os voy a hacer también unas recomendaciones para que leáis este verano. Vamos allá. Bien, cuando empecé a leer más y me metí, me sumergí en este mundo de la lectura, empecé a leer, como creo que todo el mundo hace en algún momento de su vida, la saga de Cazadores de Sombras de Kazan Rackler. Pero descubrí que había otra saga, la saga de los orígenes. Aunque la saga de Cazadores de Sombras originales me encante, esta saga me hizo sentir los feels fuertemente. Me enamoré de todos los personajes y sobre todo de Will Herondale, porque ¿quién no se enamora de Will Herondale, por favor? Así que yo esta saga la recomiendo, bueno, es una trilogía, pero yo os recomiendo que leáis la saga de Cazadores de Sombras y la trilogía, porque Cassandra Clare es... I love her. Otro libro de la que también he hablado antes en mi canal, pero es que no puedo hablar lo suficiente sobre este libro, porque es La Leche y es Trono de Cristal por Sarah J. Maas. Bueno, creo que el siguiente libro sí que está en castellano, pero los siguientes no están en castellano, están solo en inglés. Da igual. Cada libro mejora. O sea, el primer libro es La Leche, pero es que el siguiente es mejor, y el siguiente es mejor, y el siguiente es mejor, y es una saga que te va a enganchar desde el principio, os lo aseguro. Es mi libro, yo creo que mi libro favorito. En general, mi saga favorita, porque... ¿Cómo no te puede gustar este libro? Una recomendación que tengo, si os van los libros un poco más de misterio, es Los adivinos de Liv Abrey. Este libro lo leí y me acojoné un poquito. Había escenas que eran bastante creepy. Si sois fans del cine, yo creo que este libro es para vosotros, porque es muy así, muy peliculero. Y si también sois de esas personas que les cuesta mucho los libros, que os das pereza, los que son muy largos, os presento la trilogía de Legend de Marilu. Estos libros son bastante cortitos, se leen súper rápido. Me encantan las escenas de acción de este libro, porque son súper gráficas y súper fáciles de imaginar, que hace que estos libros parezcan casi un guión de película, lo que lo hace mucho más fácil para luego imaginarte cómo sería. Súper recomendada si queréis empezar a leer libros distópicos, y que sean fáciles y se lean en un tita. Y para los amantes de la novela contemporánea, os traigo cuatro recomendaciones. Estos libros a mí se me hacen súper fáciles para leer en verano. Es como una película de estas romantiquitas, que son muy cookies. Las páginas se pasan solas casi. La primera es la trilogía de Stephanie Perkins, de Un beso en París, que no es una trilogía en sí, porque su historia no es una misma historia que transcurra durante tres libros. Está muy guay leerlos todos, pero bueno, no es necesario. Y son Un beso en París, Lola y el chico de al lado, y Felices por Siempre Jamás. Aunque las portadas sean la cosa más cutre del mundo, os aseguro que son libros muy bonitos de leer. Para los que os gustan las películas románticas, si queréis leer algo fácil, y que también tenga un trasfondo emocional, que no sea, sabes, todo unicornios y florecillas. Y otro libro que recomiendo contemporáneo, bueno, más libro es autora, que recomiendo, es Morgan Madsen, y este es uno de sus libros que a mí me gustan mucho, que es Amy y Roger. Los libros de Morgan Madsen son un poco más duros que los de Stephanie Perkins, pero siguen siendo novelas románticas, y a mí esta autora me gusta mucho. Este y su otro libro, desde que te fuiste, son... Bueno, y eso ha sido todo. Dadle un gran me gusta a este vídeo, dejadme en los comentarios cuáles son vuestros libros favoritos, y si habéis leído alguno de los libros que he mencionado, ¿qué os parecen? Dadme vuestra opinión. No olvidéis suscribiros por allí arriba, que es gratis. Un beso súper grande, y nos vemos el próximo viernes. ¡Yay! ¡Gracias!